El 6 de diciembre llegó una triste noticia de un pequeño principado europeo, la familia real de Lichtenstein lloraba la trágica pérdida del príncipe Constantino, fallecido a los 51 años. En aquel momento, la causa de su muerte no había sido revelada oficialmente, y casi dos semanas después seguimos sin saber nada al respecto. Solo un escueto comunicado de Palacio en el que se afirmaba que la muerte había sido inesperada, y una terrible conmoción. La falta de noticias sobre un acontecimiento tan trascendental resulta cuando menos curiosa, y, para los más curiosos, muy sospechosa. Constantino era el tercer hijo del príncipe Hans Adam II y la princesa María y el hermano menor del príncipe Alois, actual jefe del estado. Estaba casado desde 1999 con la condesa Marie Gabriele Kalnocki de Coriospataki y tenían tres hijos, la princesa Georgina, el príncipe Alexander y el príncipe Wenzel. Dada esta conexión familiar, el hijo del jefe de estado y hermano del heredero aparente, cabría esperar no solo que se hubiera dado un poco más de información sobre el fallecimiento, sino también sobre el funeral. Relleno Imagen oficial del nacimiento del príncipe Constantino de Lichtenstein Getty Miembro de la familia real, séptimo en la línea de sucesión de la que se considera la familia real más rica del viejo continente, fue un exitoso hombre de negocios y filántropo que fundó varias empresas y apoyó numerosos proyectos benéficos. También fue un deportista consumado, aficionado al esquí, la vela y el golf. Era conocido por su personalidad amable y extrovertida, así como por su lealtad y dedicación a su familia y a su país. Toda esta información hace aún más extraño el absoluto secretismo que reina en Lichtenstein sobre la muerte del príncipe. Tras hacerse pública su muerte, solo sabemos que durante una reunión del parlamento estatal el 6 de diciembre se guardó un minuto de silencio y que el administrador apostólico de Baduz, el obispo Benoelves, envió una declaración de apoyo a la familia, escribiendo, Me uno a ellos y a toda la familia real en el luto y la oración por el fallecido, también se declararon dos días de luto nacional y los colores azul y rojo del país ondearon en todos los edificios públicos. Otro hecho insólito, que dio pie a todo tipo de teorías conspirativas, fue la celebración extremadamente cautelosa del funeral del príncipe fallecido. Solo algunos medios locales de Lichtenstein informaron del servicio religioso a puerta cerrada celebrado el 10 de diciembre en la Catedral de San Florín de Baduz, la capital del país. La familia real pidió privacidad y respeto en estos difíciles momentos, agradeciendo las condolencias recibidas. La reina Sofía con la familia real de Lichtenstein en el funeral de María. F. Esta despedida íntima contrasta con la que tuvo con su madre, María de Lichtenstein, fallecida en 2021 a causa de un infarto cerebral. La esposa de Hans Adam fue enterrada con honores en un emotivo funeral de estado que incluso fue retransmitido en directo por la televisión pública del país. Aunque fue una ceremonia estricta, marcada por las limitaciones de la pandemia de coronavirus que se vivía entonces en todo el planeta, ello no impidió la presencia de diversas personalidades de casas reales y líderes políticos europeos. Entre ellos, la reina Sofía de España. La reina Sofía de España.